hola que tal mi nombre es julia de julia fish hoy vamos a preparar un ceviche de la casa acompáñenos hoy día vamos a preparar un ceviche a base de pez de espada pero la parte lomo no pecho pecho para el serrón agregamos primeramente la sal un poquito de sazonador tenemos ají limo ya listo crema de rocoto de más color agregamos ají limo picadito para que le dé aroma a nuestro ceviche y luego culantro damos un momento para que agarre los sabores agregamos limón cáscara delgada ya va quedando nuestro ceviche ahora procedemos a servir ya tiene nuestra cebolla está listo nuestro ceviche mix acompañado con su concha abanico infaltable en un ceviche la lechuga y el camote tenemos un camarón ahora procedemos a servir nuestra leche de pantera